Bueno chavales, acabo de piquear, tercera partidita Me he sacado el Wukong, ahora voy a ver si le meto Ignite Si le meto Grass, si le meto Conqueror ¿Por qué Wukong? Tenemos una B Nautilus, un poquito Ahí de Engage, estoy bien piqueando entonces Estaba pensando, la verdad, hasta el último segundo no me decido por Wukong Iba a piquear Camille, pero es que Mira, pica Fiora, oye, pues Fiora, creo que le puedo hacer Un hijo, la verdad, le voy a meter Ignite, ver sin Flash Lo único malo de esto es que sea lío, no puedo escapar Obviamente, le voy a meter Grass 100% Va sin Flash, al final con la E tienes un pequeño salto Aunque ofensivo, pero bueno, la W W, pues eso, para hacer tiempo de medio sirve Obviamente, gankeos, te puedes joder De hecho, mira, la Fiora va igual que yo, eh La Fiora, gente, también va con TDPORIGNITE, con PresaTag, hostia, este tío va Va saco, me da un poco de miedo el Ligain 200.000 puntos en Fiora, la Fiora, la jugar, la juega One Trick Pony Llana, otra vez One Trick Pony de Blanc, joder, One Trick Pony Malza Y este no, tío, es uno de One Trick Pony, pero también lo juego bastante Va, siguiente partida, vamos 2-0 A ver qué tal, tío gente, entre que estoy grabando A YouTube, que no estoy tan acostumbrado, entre que también Sobre todo que estoy muy focus para las partidas Y no quiero estar hablando por hablar, no quiero estar diciendo gilipolleces La verdad, creo que está quedando un poco raro En cuanto a que la gente se acostumbra a que en mi directo Esté todo el rato hablando, diciendo gilipolleces, responda No de chat, pero bueno, decidme en comentarios Oye, si os moda también este tipo de contenido Así pues, que hago de vez en cuando Solo para YouTube más focus Y no con el chat, o oye, si no Porque me ha parado gente estos días, fuera coña Me ha parado bastante gente, en general todo el mundo me ha dicho Oye, me molan mucho los vídeos exclusivos para YouTube Sigue haciéndolos, pero un chaval me dijo Tío, no me molan mucho los vídeos que haces Para YouTube, en general, exclusivos Porque me veo todos los vídeos de YouTube y me encanta como Te insultas con el chat Como tienes esa, pues eso Ese Un momento Pues ese, ese como rollito De cabroncete con el chat, te insultan Todas las insultas, no sé qué, y claro Cuando no estás en directo, pues Eso ya no pasa Y dije, hostia, pues a ver, es verdad que me dijo eso uno Y cuatro me dijeron que le gustó mucho, ¿no? Entonces, pues me quedo con que en general os gusta Pero oye, a lo mejor también puede ser, ¿no? Que se acerca a mí y le meto de autocu Y le reviento bastante el tradeo Aquí las opciones son gente grass o conqueror En general Si puede grass, mete de grass, tío Se ve que va a pegar el parry de primera Es que el tradeo con el parry, pero es una puta cura, tío Aparte que no le haces daño Mete 120 de daño De daño del puto parry 120, ojo Oye, ahí Al puto límite Vamos En cuanto a usar el parry, no tiene parry No tiene flash En Ignite, el tío Ha tomado por culo Lo he visto clarísimo, eh Lo he visto clarísimo Si muy al límite Hay que darle por culo, eh Ya ves tanta wave Está jodido, tío ¡Madre mía! Mira de aquí ¿Puede tener flash? ¿Tiene flash? No, ni ali flash No tiene flash Me lo has jugado mucho, la verdad Como tengo telepogradas malas No se ponga tonta porque te va a ir bien Una clave de tontería Que aquí tampoco ha hecho mucha falta Pero es cuando usas la última Moverte pa'l lado Por si te va a pegar el parry Que no te de, ¿sabes? Porque te va a usar el parry Digamos que encima tuya Tú usas la R Te mueves pa'l lado Aquí, por ejemplo ¡Hostias! ¡Hostia, puta! Aquí, por ejemplo Si os fijáis Está todo pulsando Le he dejado pulsar ¿Por qué? Porque me da cuenta De que no puedo avanzar mucho No le puedo abusar mucho bajo torre Y no puedo pegar muchas placas Pues entonces Que he empezado a congelarle Eso es Tienes que ir adaptándote Aquí se llama el shutdown Nidalee 250 de oro extra No está mal, la verdad Para arriba, para arriba, para arriba Bueno Para quien quita la muerte, ¿no? Siempre, gente Siempre es más oro Muerte de asistencia Siempre Una muerte vacía Siempre Es un 50% más de oro Quitando, obviamente Bounties y mierdas Eso, ¿no? Si un bounty es de medio de oro En total No te va a dar 1.500 Pero si una muerte son 300 Pues te va a dar por los 50 Vamos por culo Joder, no he sacado ni torre En verdad que trolleada que va a hacer No se ni saca ni puta torre Es una trolleada, la verdad Es una trolleada Tengo TD Port Uno por uno con TD Port No me gusta, tío Yo esto no lo veo muy claro Yo aquí veía dudas grandes ¿Van para el Nashor? Si van para el Nashor no tengo de Port Tampoco puedo ir Van a ir para el Nashor Hostia, puta Tiene Autituds también muerto Claro, es que igualmente aquí Tampoco me ha aportado nada Que tenga Autituds conmigo ¿Van para el equipo? ¿Van para el equipo? ¡Qué bien, coño! No sé si es muerto, ¿no? No sé si es muerto ¡Ay! ¿No se están muriendo ellos? ¿Vamos a pedir a partir de aquí o qué? ¿No se ha muerto a ese? ¿No se ha muerto a ese? Matar a Ayana no está mal, eh No es mala Va a tirar torre arriba Es lo malo Quiero usar aquí Para menos tener una wave de presión Para el dragón sobre todo Cuando salga Porque yo voy a quedar arriba Ahí me una porta a nada GG, ¿no? GG, ¿no? Puto GG, ¿no? A menos Alma Lo juego va a acabar 20 segundos Bien, coño, gente 3-0 Bien, coño Bien, coño Buenas tardes, gente de YouTube Os quiero Si estás viendo esto Tú ahora mismo Suscríbete Que la mitad de la gente Que ve los putos vídeos La mitad De hecho, creo que más No estás suscrita Me cago en la puta Es gratis Que darle a un botón, coño Así, pin Suscribe, ya está Suscríbete ahora mismo Let's go, coño 3-0 Joder, me pone contento Empezar bien, tío Y la gente de YouTube Me está dando suerte Así que nada Sigamos, sigamos, sigamos Honor, honor a ti Vale, seguimos Exclusión de YouTube Cuarta partida Vamos 3-0 de momento Hay que decir que esta partida Da un poco de miedo Da un poco de miedo Porque sé que tenemos Un One Trick Ponifed Que han baneado Va con Oriana Efectivamente Se llama Secret Solo Crucet Jodienda Tenemos un Seda Support Que tampoco tiene ulti Demasiado top para robar Aunque mucha gente le sorprenda Robar la ulti de Kartuz Es bastante mierdecilla Porque pega muy poco Kartuz pega la ulti Cuando es eso Es un Kartuz Lleva muchos niveles Lleva muchos objetos Va full Magic Pen Te fijas, Kartuz Se hace full full daño Full Magic Pen Esa edad suele ser Un poquito más CDR Peleas más largas Entonces la ulti vamos Se hace una puta mierda Y yo voy contra Heimer Me da un poco de miedo Un Heimer One Trick Pony Die to Alzheimer Su puta madre Y tampoco se da de todo Que jugar Me gustaría haber jugado Alguna P Tipo algún Suen o algo así Pero teniendo ya Un Seda Una Oriana Aquí un Swain Se me hacía demasiado AP Y encima que contra Un Jarvan Tristana No sé Siento que podía sufrir Así que opta por Jace El Heimer Me da un poco de miedo Va a tener aquí Todas retas de apuestas Probablemente Es que va a ser Muy molesto Joder Bueno a ver Bueno 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 Eso hace de porra de vuelta Obviamente Qué pena tío Si escaren aquí Haciendo nivel 3 Está al final De Heimer En mi torre Con poca vida Hostia puta Hostia Yo estoy jodidísimo Yo estoy jodidísimo La verdad es que El Pequete de Jay Está apuntando De hecho estoy muerto Esta partida Muy jodida He sentido Que esta partida Se va a perder Y a ver A un pronto De modo 5 Pero que siento Que esta partida Se va a perder Mi pick me ha parecido No sé Estoy sorprendiendo demasiado No sé Qué debería haber hecho Tan distinto Si debería haber Me ha mejor esforzado Mucho más a nivel 1 Pero Ya estoy pena puseado Ya estoy jodido Si de sal No le puedo saltar nunca Mele Cuando he saltado a Mele Así cuando me ha reventado La vida Ya estoy fuera En nivel 6 Estoy muy jodido Es que no sé Tampoco le puedo jugar Ninguna AP ¿Qué ADM juego, tío? Bueno, sé que esto es un puto Estáis viendo tarde Pero no sé Qué ADM podría haber jugado La verdad Cuidado Qué bien Qué bien Hostia puta A veces Este puto P*** de mierda Tío Esa es mi vida Mi muerte me da como un retrasado Ha dado la vuelta entera Bien Bien Coño Estamos jodido Es que estamos Claro, es que campear Un Heimer con Tony Así todo Tampoco es lo mejor que pueda ser Tampoco podemos portarle más Es que es un Heimer Es que pone torretas encima Tira a Tony Es que la bautica hace ninguna locura Pinta que caemos, gente Pinta que la primera partida Que vamos a perder es esta Muy bien Tenemos el Kevin Estamos muriendo, ¿no? Yo debería fasear antes ¿O no? Zumba Hostia ¿Qué pasa? Hostia que vaya bicho, hermano Tiene que pasar Caner Tiene la ultima Antes No, son la ultima Y dijo De la gran puta Carnet, tío ¿Van a acabar ya? ¿De ya? Yo aparezco en 3 segundos Bueno, 1-3 Había que caer en alguna partida Es que hace partida Lo dijo uno Es que ya lo dijeron Tiene que haber Es que no quiero bloquear en principio Y menos sin motivo aparente, tío Pero tenemos un 1-3 pony set Que no lo sabíamos Lo dijo uno en el chat No sé cómo, supongo que alguna aplicación Que te dice con que estás jugando Un 1-3 pony set Con Z baneado Tenemos un side of support Contra Nami y Kartus Que debe ser bastante Bueno, a ver O lo farmean Es que esta línea es O mi bolden revienta O mi bolden pierde No sé, mucha negatividad En principio del juego, tío 3-1 Una puta Pero es lo que hay Aquí te quitan punto cero No te quitan En principio Johnny Rumble Rumble o Last Trap Pues sí, pasa que Rumble Como meta Ignite Me puede dar por el culo No sé yo, ¿eh? No sé yo, no sé yo, no sé yo Tengo miedo Chavales Adiós, estoy nervioso Que se haga bien Su equipo me da bastante más miedo Que el nuestro, la verdad Aunque aquí estoy Que disandra contra 4 meles Ojo a eso Esto, esto para que vea Que soy un puto Chaval Para que vea Que me pongo de antes Para tanquear los minios Con dos huevos Que si le hago un ollie La verdad No tengo tan claro que le gane Lo tengo yo Cero claro, la verdad Está muerto Udyr está muy roto, ¿eh? Hostia, vaya calentada, ¿no? Se ha empezado esto Y han venido aquí Cuatro personas Bueno, he parado Kevin Sale muy rentable parar Kevin Pues si no pillamos nada En ninguna parte, no Me saco el toque Me jode Que me tiro que quedar En la wave Al menos farmear, mira Pero no he contado con red Por aquí Si no, he hecho tiempo ¿Tiempo he hecho? ¿Para qué? Pues no sé Me equivo a pillar algo, ¿no? De hecho, me equivo Esa postra trapear Y no sé yo Si eso es un buen Intento, ¿no? No sé por qué han echado No sé por qué han intentado Qué locura Qué locura Si hago tiempo Es para que mi equipo Vaya medio para bot Coño Está muerto Igualmente Mmm, el ramble Pues ha matado Cojo a medio Mira mi vida tú ¿Se muere? No se ha muerto De milagro tú Quita, coño Deja en paz a mi colega Mi colega es un normal Sí, pero es mi colega Hasta que a partir de acá Me voy con él Qué bien Esta me da tipia Que se puedan hacer Nashor Y yo mientras Puedo hacer travesura Aquí en medio ¿Por qué? Porque tienen que venir a por mí Si no es que les acabo todo Se pueden usar Te lo he dejado perfecto Así Pago el pecito de polla Hostia Cómo me comete Esquiva R Ahí estoy bien Yo me entro Aquí guardadas Tranquilo No pongáis tontos Si pongáis tontos Matará a todos Bueno, me venía arriba Me venía arriba Gente, sí Ha sido un error grande Sí Pero errar Nos hace humanos Vamos a usar el ulti Porque he visto que va a flasear Si no, me voy a usar el ulti Dios Va la bestia para allá Para mí Ya cojo No debo pegar mucho Pero bueno Yo me he tirado ulti ahí Y a tomar por culo Bueno, ahí Sandra ha cagado el cuello GG 4-1 De puta madre 4-1 Bastante Hostia, ¿qué es esto? Esto han cambiado Honor Players ¿Cómo? ¿Puedo donar honor a los enemigos? ¿Puedo dar a 1 o a 2? Placement complete Ah, claro que son 4 ahora, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Que me han dado a mí? Andrea te odio Kiyohime Ahora me han dado 3 Uy, salimos brillando Polla gordas 3 o más 3 o más